Hola, soy Juan Jiménez de Hacienda Castilla. Bienvenidos a Narrativa Cultural. Hoy nos encontramos con Rocket Band y les tenemos una sorpresa. El presentador va a ser Tomás Gómez. Tomás. Hola, un gusto. Mi nombre es Tomás de Hacienda Castilla. Estamos en compañía de Rocket Band. Es Christopher, Juan, Santi y Andrés. Bueno, Tomás, te cuento que todo inició un primero de febrero de 2021. El papá de Cris, John César Noreña, un cantante de rock reconocido de acá de Pereira. Nos invitó, bueno, me invitó a Unidos por el Rock, que era un proyecto de músicos de rock que querían reactivar la escena. Así que ahí conocí a Cris, intercambiamos números, pero pues por diferentes circunstancias solo pudimos reunirnos hasta el 22 de enero de 2022, ¿cierto? Sí, entonces ahí ensayamos, 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 ensayamos y nuestro primer concierto fue el 12, ¿cierto? ¿El 12 o el 14? El 12 de marzo en La Corteza. ¿De este año? No, 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 de 2022. Ah, 2022, ok. Y cuente, ¿quién es ahí el cantante, el que hace la batería? Bueno, yo soy guitarra y voz. Yo soy Cris en la batería y también coros. Yo soy Santi Valencia en el bajo y también en los coros. ¿Han sacado algún tema, pues alguna canción en otro idioma? Bueno, pues vamos a hacerlo. Tenemos como proyecto sacar dos canciones que van a estar en español y en inglés y estamos viendo la posibilidad de hacer una en francés. Aparte de Pereira, se han presentado en otros sitios de Risaralda, de Caldas. Pues sí, hemos hecho ya por ahí 20 conciertos, 22, sí. 21 conciertos. Hemos hecho en varios lugares familiares, en la academia, en la corteza. También estuvimos en la obra, que nos gustó demasiado ese toque. Y sí, espero que se vengan más. Estupendo, por acá los vi en diciembre en Hacienda Castilla, me encantó. Estuvo genial el show. Cuéntenos un poco de ustedes, Santi. Bueno, pues fue muy bueno y muy ameno el espacio que hubo en diciembre, creo. Sí, en diciembre. El arte y todas las obras que hay acá en Castilla son muy increíbles y las personas que había nos recibieron muy bien y después de tocar una familia muy chévere nos llamó porque la hija les había gustado mucho la banda. Y todo fue muy bonito el espacio y el lugar y todo salió muy bien en el concierto y pues esperamos volver a estar acá próximamente. Cuénteme, ¿qué proyectos tienen en mente para este año y los próximos que vienen? Bueno, Tomás, te cuento que para este año tenemos pensado sacar muchos sencillos. También Cris siempre nos ha compartido su sueño de sacar un álbum. Y un proyecto que esperamos tener este año, que ya se está armando, es tener una gira por Colombia de la mano de TN Music, que es nuestro sello discográfico. Firmamos con ellos en noviembre del año pasado. Ellos nos están ayudando a gestionar una gira por Ibagué, Medellín, Neiva, Bogotá y Armenia. Y esperamos o quisiéramos hacer una gira de colegios, pero es un poco difícil llevar a la banda, así que estamos buscando a alguien que tal vez nos quiera patrocinarle el transporte de la banda, de los equipos. Y están las puertas abiertas para quien quiera hacerlo. Y bueno, y ahora hablando un poco del representante, ahora quién es el manager, el que da todo esto para que ustedes den vida a estos conciertos en restaurantes, en bares. Bueno, entonces espera, él es nuestro papá, el manager, él es Andrés Ramírez, es mi papá. Y pues espera, te dejo con él para que él se presente. Bueno, hola a todos las personas que nos están viendo en Narrativa Cultural. Mi nombre es Andrés Ramírez, como dice mi hijo, el papá manager de Rocket. Pero no soy solo yo, Tomás, la realidad es que somos un equipo. Somos, número uno, tres familias. La familia de Cris, con John César y con Alejandra. La familia de Santi, con Juan David y con Adriana. Y pues la familia de Juan de mi hijo, mi persona y mi esposa María del Pilar. Pero también está TN Music, como lo mencionaba mi hijo, que es un sello discográfico con el cual firmamos en noviembre del año pasado, si no me falla la memoria. Y tenemos muchos proyectos con ellos, es maravilloso. Para quienes no lo referencian, TN Music desarrollaron la carrera artística de Manuel Medrano. Y actualmente son también la empresa que representa a Maía. Entonces, es TN Music. También tenemos dentro del equipo Avid Music, que es una agregadora digital supremamente interesante, importante aquí también de la ciudad de Pereira. Tenemos dentro del equipo la Escuela de Música Adorarte, donde los chicos también ven sus clases y siguen aprendiendo más de música. Ya son muy tesos, muy duros, muy profesionales. Digo yo, yo los adoro y los admiro, pero pues también siguen estudiando, porque esto es de no parar. Entonces, ahí me presento. No, genial. Y bueno, cuéntame un poco de cómo es el manejo de una banda de rock juvenil. Como ya creo que lo dijo Juan, cumplimos un año el 12 de marzo, es una banda muy joven. Empezó en un sueño, empezó con algo que solo eran Cris y Juan, los contrataron un miércoles. El sábado es ley seca, entonces queremos que ustedes toquen y aprendanse 20 canciones. Fue una locura, fue de mucho apoyo, de mucho acompañamiento, mejor dicho. Y ahí empezó el sueño. Luego se vinculó Santi, por medio de Juan David Valencia, de su padre, que los vio a ellos tocar y dijo, les falta el bajista y les tengo el bajista, además, ¿cierto? Nos pasó el contacto por medio del papá de Cris, de John César Noreña. Lo contactamos, a los chicos les encantó y seguimos para adelante. De ahí el proceso es más de mostrarlos, ¿cierto? De llegar a cada restaurante, a cada parte donde estuvimos, que estuvimos en 21 sitios el año pasado. Mostrarlos, mostrar los conciertos, hacerles videos, grabaciones en vivo y todo este tema. Ya luego ellos nos sorprenden con que están componiendo música propia de ellos. Y empezamos entonces a decir, wow, esto va por otro lugar, esto va de una manera distinta. Estuvimos en un showcase que organizó Adorarte con TN Music y ahí fue donde también nos cambió todo el rumbo del proyecto, ¿sí? Porque una vez, ellos los ven y dicen, venga, nos gustó mucho la propuesta en el showcase, que es como una vitrina, pues, en temas de música. Y de 11 agrupaciones, pues, ellos fueron elegidos. Y ahí empezamos y nos dijeron, ¿cómo era? Empezaron a orientarnos, ellos empiezan a hacer su música, sus canciones propias. Y empezamos a soñar con que podemos llegar muy lejos y creemos y confiamos. Y yo personalmente trabajo muy fuerte para que así sea. Usted como manager de una banda juvenil, los propósitos, pues, todo esto ya lo tiene muy claro. El día a día va aumentando todo, los seguidores, la gente que los va conociendo en estos lugares. ¿Qué propósitos usted tiene? Bueno, no son míos. Realmente, yo me reúno con los chicos. ¿Todo el grupo? Sí. Con los tres chicos nos reunimos bastante. Los tengo dos, tres, hasta cuatro veces a la semana muchas veces conmigo. Los papás confían en mí, pues, y me los dejan. Hacemos música. Ahorita que estamos en gira de medios, estamos muy agradecidos de la invitación de parte de ustedes. Entonces, nos reunimos y miramos qué es lo que ellos quieren, cuál es su sueño. Y yo soy solamente como ese medio que los acompaña y los ayuda a que ellos puedan cumplir su sueño. Mi vida ya está hecha. Hoy lo que estamos desarrollando son las vidas de ellos. Son las vidas de Christopher, de Juan y de Santi. Eso es lo que estamos hoy desarrollando. Entonces, vamos es a la par y de la mano de lo que ellos nos digan. Así es que funcionamos en esta familia Rocket Band. A la semana, alrededor de cuántas horas ustedes están practicando o cómo es esto? Uy, pues a la semana. ¿Por ahí qué? Póngale 12. ¿12 horitas? No, tantas no. No, como que no. Por ahí 8. 8, por ahí 8 horas semanales. 2 horas por día, 4 días a la semana. Así es. No, no, no. Hay días que lo hacemos 4 horas, como el viernes, que yo los reúno a las 2 y media todos los viernes. Ensayamos más o menos hasta las 6 y media para que ellos se puedan ir en bus a la casa. Ensayamos todo el show, programamos todo lo que vamos a hacer. Muchas veces también ensayamos los sábados, a veces los domingos en la mañana, pero como te dije, son más o menos 8 horas, como dijo Cris. Christopher, bueno, cuéntenos usted que es el baterista de Rocket Band, ¿qué se viene para esto, para estos meses? ¿Qué sorpresa nos tienen? Pues sí, señor, nosotros ya tenemos muchas maquetas, muchos proyectos. Yo también estoy soñando personalmente en sacar ya el álbum. ¿Lo estoy desesperando a ustedes? Y también estamos esperando que vamos, estamos como haciendo una canción para el Deportivo Pereira, que somos hinchas del equipo. Y también felicidades porque salimos campeones. Y se vienen más cosas, tienen que esperar. Bueno, cuéntenos de cómo los podemos seguir, cuáles son sus redes sociales. Bueno, Tommy, en TikTok, Instagram y Facebook aparecemos como Rocket.Banda, y en YouTube aparecemos como Rocket.Banda. En YouTube, ¿y en Spotify? Spotify, también Rocket Band. En Spotify es Rocket Band. Bueno, Santi, cuéntenos usted que es uno de los jóvenes que compone esta banda como bajista. O sea, qué propósito le tiene a estos jóvenes que muchos de ellos no tienen actividades y esto. Bueno, el propósito, aparte mío, de Rocket Band es hacer que los jóvenes se vuelvan más culturales, que lleven el camino de la música, del arte. Y es lo que también en Castilla yo creo que piensan, porque es que es triste a veces ver los jóvenes en temas como las drogas, problemas sociales, depresión. Y pues yo creo que la música y el arte es un lenguaje muy bonito para expresar los sentimientos y desahogarse de todo lo que la sociedad nos ha hecho crecer como adolescentes, es que en la adolescencia ya llegan muchos temas y pues esa evolución y el cambio de adolescente a adulto es difícil y también la juventud. Entonces, invito a todos los jóvenes de que sigan el camino de la música y el arte y pues que escuchen nuestra música, que también tiene mensajes y la banda tiene un mensaje muy bonito por entregarles. Muchachos, muchas gracias por aceptar la invitación en Narrativa Cultural acá en este espacio de Hacienda Castilla, Centro Cultural. Recuerden, mi nombre es Tomás Gómez, hago parte del grupo de Hacienda Castilla, el equipo de trabajo. Bienvenidos sean. Y para terminar queremos invitarlos a esta gran exposición que se está planeando con el marco de la Feria del Libro, la fuerza creadora de la mujer, donde nuestras artistas mujeres van a pintar para nosotros y donde los otros artistas de la casa nos van a llenar la casa de bellas mujeres. Los esperamos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias por ver el video.